Los obispos católicos de Arizona expresaron su preocupación por la decisión de este estado de reanudar la pena de muerte desde el mes de septiembre u octubre de este año, incluyendo la posibilidad del uso de la cámara de gas. De acuerdo a unos documentos obtenidos por el medio estadounidense The Guardian, el Departamento de Correccionales de Arizona gastó más de 2.000 dólares en los elementos necesarios para elaborar el cianuro de hidrógeno, el mismo fluido que se usó en el campo de concentración nazi de Auschwitz en Polonia. En ese sentido, los textos revelaron que el estado de Arizona ha renovado su cámara de gas para retomar las ejecuciones. Al respecto, en declaraciones concedidas a CNA por parte de Ron Johnson, director ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Arizona, los prelados locales están muy preocupados de que se reanuden estas prácticas luego de una pausa de siete años a causa de litigios, ya que éstas contribuyen a la cultura de muerte. Del mismo modo, reafirmaron su postura de oposición hacia esta medida. Como se recuerda, en 2018 el Papa Francisco ordenó una revisión del Catecismo de la Iglesia Católica y definió que la pena de muerte es inadmisible y que ésta es un ataque a la dignidad de la persona. Sin embargo, Arizona es uno de los 27 estados del país que aún permiten el uso de la pena de muerte. Aquí, la cámara de gas se utilizó por última vez en 1999, según se informa en el New York Times. Cabe mencionar que, de acuerdo a Christoph Huebner, vicepresidente ejecutivo del Comité Internacional Auschwitz, para los sobrevivientes de ese campo de concentración, el mundo se habrá desmoronado finalmente si es que en algún lugar se vuelve a considerar el conocido gas venenoso Cyclone B para matar seres humanos.